Muy buenos días a todos los presentes, con su permiso el doctor Juan José García López, la regidora que nos acompaña, la supervisora de la zona escolar, Mési Lugo, mi directora, y principalmente también a las madres de familia de ambos planteles educativos. Los trabajos que llevamos aquí a cabo es la pavimentación de la calle de circuito Nogal-Roble, que entronca lo que es el bulevar de Colegio Eroco, Colegio Militar. Esta calle tiene una longitud de 123 metros de largo, rehabilitamos lo que fue el sistema de drenaje sanitario, lo hicimos totalmente nuevo, así como la red de agua potable también. Construimos 14 tomas domiciliarias de agua potable y 14 descargas de drenaje sanitario para cada una de las viviendas y lotes que se encuentran aquí. El monto de inversión para esta obra fue de 1.420.000 pesos, y pues más que la inversión, el beneficio enorme que trae a beneficiar a los planteles educativos, así como a los estudiantes que van a transitar por esta calle. No me queda más que agradecer su presencia y que tengan todos ustedes un bonito día. ¿Qué tal a todo nuestro amable auditorio del suroeste? Muchas gracias hoy en este lunes, iniciando aquí desde el municipio de Pénjamo, bueno, con la inauguración de esta calle, de este circuito. Bueno, ahí está el agradecimiento. ¿Para el doctor Juan José? Me toca el turno a nuestro presidente municipal, el doctor Juan José García López. Buenos días a todos, nos da muchísimo gusto nuevamente saludarlos a las refuidoras que nos acompañan, maestras, supervisoras. Bueno, pues el día de hoy efectivamente es una parte de familia, una necesidad, no sabemos qué significa, tratamos de donde actúen todos, que a todos nos sirven, y a muchísimas madres de familia que vienen cerca, pues les sirve esta calle, como bien lo decías, 200 niños, son 200 padres de familia que transitan en época escolar, la pandemia un día se va a acabar, vamos a regresar a clases, y ya son 200 padres de familia que de alguna manera se les facilita, o se les mejore el acceso, para que los niños puedan llevar, pues como deben de llenar, ¿no?, completamente limpio. Siempre hemos visto las imágenes donde va aquella señora con los niños cargados, ahí entre luego, para que no, para que llegue aquí el niño limpio, o bien lleven el doble par de zapatos, para cambiar los zapatos cuando llegan ahí al preescolar. Bueno, pues este, aquí el día de hoy, todo esto ya va a acabar, sí, ya se va a acabar, ya nuevamente regresamos. Pero también les mejora a las maestras, pues carros les va a durar mejor, ¿no? Ya no se van a acabar, iban los carros que cuando estaban, que se van a envolvar tanto como cuando estaba en la tierra ahí, que se envolvaron todos, no hay que acabar con todos los niños. Y como hoy lo dice, bueno, pues este, tenemos ahora la secundaria, no nada más bien de a los niños de la secundaria, esta calle al final va a ser muy transitada y muy utilizada por toda esta comunidad. Entonces, pues esperemos que sea de utilidad, igual como siempre decimos, ¿no? Es una inversión que se hace con los impuestos, pues de todos los ciudadanos, ¿no? Porque aquí no estamos invirtiendo el dinero de una persona, estamos invirtiendo el dinero de todos los mexicanos, y que es lo que se busca, ¿cómo les facilitamos? Esa es la finalidad. El director, como de los regidores, como de los directores, ¿cómo le facilitamos el día a día a toda la ciudadanía? ¿Cómo se le hacemos mejor ese día a día que tenemos que convivir y estar aquí en nuestro pueblo? Bueno, pues tenemos que ir buscando cómo lo vamos mejorando, y es la idea de que cada día ir mejorando poco a poco, aunque sea despacio, pero que se note que vamos mejorando. Y bueno, pues la recomendación es que debemos de cuidar la calle, porque nosotros no pusimos dinero, y me incluyo, nosotros no pusimos dinero, pero sí costó mucho dinero, y es producto de impuestos, entonces tenemos que cuidar la calle para que tenga la durabilidad que debe de tener, que dure por lo menos unos 30 años la calle ahí, y esté estando en buenas condiciones. Y por otro lado, pues la pandemia continúa, ha disminuido mucho, a como estuvimos en diciembre, enero, que se nos disparó los contagios y la mortalidad, sí ha disminuido, pero existe el riesgo siempre, cada que empecemos a movernos, que se vuelva a disparar, ustedes saben que en diciembre hubo muchísimas fiestas, muchísima gente llegó, y eso originó el problema en enero, un gran número de muertos y muchas personas enfermas, no había ni exigencia, bueno, ahorita ya regresamos, hay oxígeno, ahí estamos en las habitaciones, pero porque todos estamos participando, y la intención es invitarlos a que continúen participando, hay que seguir usando todas las medidas, si nos reunimos hay que usar el cubrebocas, hay que, siempre debemos de tratar lo más que podamos, el quédate en casa, el lavado de manos, la sana distancia, pues para que pronto regresen los niños a las aulas, porque nunca han dejado de tener clases, porque han ido a las clases, no se han dicho que no hay clases, ya han seguido trabajando, ya han sido un gran esfuerzo, tanto de los maestros, como de los padres de familia, pero esperemos que ya regresen a las clases, porque bien dicen los adultos y todos, les falta esa parte de desarrollo a los niños, la convivencia, entonces los de los padres de familiares, si todos participamos, pues pronto vamos a regresar otra vez, a las clases presenciales en la clase, pues nada, muchísimos gustos, saludarlos, que tengan muy buenos días, que Dios les bendiga a todos, y que abro a todos. Gracias, muchas gracias. Ahí estuvieron las palabras del doctor Juan José García López, nuestro presidente municipal, Bueno, es hora de cortar el listón inaugurado. Muchísimas felicidades a todos, y cada uno de los beneficiarios de este circuito Nogal Fresno, que como ya lo escucharon, bueno, beneficia específicamente al sector educativo, en especial, a los de la secundaria oficial, y a los del kinder que se encuentra ahí enfrente. Están contentos los vecinos también de por esta zona. muy, muy contentos. Acciones como estas transforman realidades. Y ahí estuvo este corte inaugural, muchísimas felicidades, de verdad, qué padre, qué padre que se den acciones como estas. Y esto, fíjense que durante, escuchábamos durante su discurso al alcalde, el hablar de la pandemia, de cómo los niños no van a la escuela, pero no sé si ustedes se han percatado, que a pesar de que no ha habido clases, el mejoramiento en cuanto a infraestructura educativa, no se ha detenido. Me refiero a que se aprovechó al máximo este tiempo sin clases, para que, bueno, se rehabilitaran calles y escuelas. Este es el caso de este circuito Nogal Fresno. Me voy a adelantar un poquito para que ustedes tengan una perspectiva de este concreto hidráulico, que esta calle fue completamente rehabilitada, incluso desde el drenaje, cuyo monto de inversión costó de 1.5 millones de pesos, algo carito, pero vale la pena, no vale la pena que nuestros impuestos rindan frutos. Gira, si ustedes pueden apreciar, es un circuito que gira, o sea que, miren, ahí está. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y aquí está, el alcalde inaugurando esta calle con la regidora Irma, la regidora Paloma, la regidora Pati, el Inge Paco, de Obras Públicas. Todos muy contentos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué les parece, Amablo Auditorio? Déjenme sus comentarios, por favor. Mari. Déjenme sus comentarios, por favor. Y por aquí, ahorita viene la foto del recuerdo. Muy contentos. Allá a nuestras espaldas se puede apreciar la secundaria oficial de la cual soy egresada. Ay, cómo me hubiera gustado que cuando yo estuve en ese tiempo estuviera esta calle completamente rehabilitada porque a veces me tocaba enlodarme. Sí. inauguración del circuito Nogal-Fresno. ¿Cómo se muestra ya en nuestro comentario? Sí. ¿Y? 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 Este municipio de Pénjamo, ayuntamiento 2018-2021, seguimos adelante. Rehabilitación de módulos sanitarios y red hidráulica en Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, Colonia Corral de Piedra, municipio de Pénjamo, Guanajuato. Es lo que yo les comentaba hace rato, amable auditorio, que mientras las instituciones escolares, las instituciones educativas estuvieron sin alumnado, se aprovechó al máximo este tiempo para rehabilitar la infraestructura educativa. Entonces, ustedes pueden apreciar escuelas completamente reestructuradas, nuevecitas, tal es el caso de la Niños Héroes que ahorita la están tumbando la escuela Rafael Ramírez. Entonces, bueno, tal vez los niños no asistieron, pero créanme que van a regresar con escuelas bien bonitas. Y miren la sorpresita que se van a llevar los niños del Kinder Ignacio Manuel Altamirano con esta calle nuevecita, ya no se van a enlodar, ya no se van a enlodar, pero me voy a permitir acercarme al alcalde. Bueno, ahorita porque acá nuestro compañero está grabando, pero ahorita me voy a permitir acercarme al alcalde que nos platique un poquito cómo es que se aprovechó todo este tiempo. Y miren, por aquí le traigo un detallito para que desayune. A ver si por ahí otras personas no dicen no, es que ya andan de fiesta, no, no, nada de eso. Es así como luego se le agradece al alcalde con un taquito al ayuntamiento, ofreciendo un taquito. Es un detalle muy, muy bonito. Voy a cortar con la transmisión. En un momentito más la continuaremos para platicar ahora sí ya de manera personal con nuestro Edil. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué piensan de este tipo de obras? ¿Está bien? ¿Está mal? De verdad que nosotros somos su voz. Para nosotros es una premisa fundamental el poderle dar seguimiento a sus comentarios. Si ustedes se fijan, nosotros no eliminamos ninguno, absolutamente ninguno de nuestros muros. Tengan un bendecido inicio de semana este lunes 22 de marzo. Y aquí me voy con esta imagen en este circuito para que ustedes aprecien qué bonito, qué chulada señoras y señores. Qué chulada. Más acciones como esta y esta.